Bueno chicos, muy posiblemente esté poniendo un gameplay de fondo y vamos a comentar absolutamente todo, la respuesta de Pipe Pino y Brin a Axel Dea. Les tengo que decir que me he visto el video de Pipe Pino evidentemente porque sonaba más interesante que el de Brin, recordemos que Axel Dea en su video la mayoría de tiempo se dedica a ir contra Pipe Pino, el video dura 20 minutos y 10 son de las acusaciones y otros 10 son para Pipe Pino, se supone que una respuesta defendiéndote de las acusaciones debería durar 30 minutos y debería ser full demostrando punto por punto, pero el video de Axel Dea y como lo dije en el video anterior del tema estaba muy desordenado y había muchas cosas que a mi no me agradaban. Vamos a ver brevemente lo que ha dicho Pipe Pino en su video, tengo que decir que ha sido un buen video por parte de Pipe Pino, diría que muchísimo mejor ordenado que el de Axel Dea, así que empezando por eso, vamos a ver que es lo que he apuntado por aquí, y es que una de las cosas que Axel Dea se defendía contra Pipe Pino, o bueno contra Brin en este caso era de que Brin había hecho un comentario a la chica de que era no insaciable, sin embargo Brin confirma que esto es una broma y que de hecho es un comentario que se hace muy común en México, a lo que la chica pues aceptan las disculpas porque hicieron una llamada Pipe Pino y Brin con la chica, ojo a ese dato. Y bueno aquí Pipe Pino también resalta los errores estúpidos, también dice que en este caso en la llamada, la llamada que comparte Pipe Pino en el primer video, Axel Dea se defiende diciendo que estaba manipulada y que había cortado su conveniencia, y bueno al final Pipe Pino pues comparte lo que supuestamente era manipulado, y es que bueno básicamente era como que partes de la llamada que no tenían mucha relevancia, que no era muy importante enseñar, así que las enseña y no cambia nada la historia, así que bien en ese sentido. Lo siguiente que menciona Pipe Pino es que Axel Dea en su video dijo de que Pipe Pino y Brin le habían prometido de que si la funa era real lo iban a ayudar, sin embargo Pipe Pino dice que esto es mentira, que en realidad dijeron de que si él demostraba su inocencia lo iban a apoyar, no, parece que ahí según Pipe Pino Axel Dea escuchó mal el tema de si le van a apoyar por si la funa era real o falsa, el siguiente punto es que se enseña los mensajes de WhatsApp, ¿se acuerdan que en el video de Axel Dea decía que los mensajes de WhatsApp estaban manipulados porque en la parte de la hora, en vez de decir última vez conectado tal hora, decía solo la hora, pues resulta ser que en los celulares antiguos hay una versión de WhatsApp en la que solo se veía la hora, y pues resulta que la chica tenía esa versión de WhatsApp y la cual enseña con pruebas también, o hay un video que lo enseña así que ahí tampoco le puedo dar otro punto a Axel Dea, ¿no? Ahí le doy un punto a Pipe Pino y a Brin. Siguiente, mientras que por el tema de la foto dice que la chica la compartió como evidencia, resulta ser amigos que Axel Dea se quejó de que Pepino compartió la foto en la que se le veía Nepe, sin embargo Pepino aclara que esta foto, bueno, se la compartió la chica como prueba, como evidencia de que pues era real, de que le habían grumeado, así que ese es un pequeño detalle que quería compartir Pepino y que no hicieron, porque yo me acuerdo que lo que dijo Axel Dea comparó de que habían compartido su foto y que era un acto repudiable, así como lo hicieron por ejemplo con Searo, pero creo que son casos completamente distintos, así que Pepino en ningún momento ha enseñado la foto de Axel Dea, ¿no? Entiendo, así que ahí tampoco le doy un punto a Axel Dea. Siguiente, Axel en su video dice que el hackeo fue mientras supuestamente hablaba con la chica, pero Pepino muestra la prueba de que su conversación en Discord con Axel, bueno, la llamada que tuvieron Axel, Pepino, y Brin fue el 6 de enero, mientras que el hackeo de Axel Dea fue el día 10 de enero, así que no coincide con que le hackearon y pues supuestamente pues ahí Axel Dea quiso decir mira me hackearon y por eso ahí surgieron las conversaciones con la chica que eran raros, ¿no? Y no es así, le hackearon cuatro días después de la llamada. Siguiente, el video del hackeo, por alguna razón Axel Dea lo privatizó un día antes de responder, así es, pueden ir a Social Break, poner Axel Dea y se van a dar cuenta que el día de ayer o antes de ayer perdió muchas visitas y eso es porque borró un video, que es el en el que básicamente decía que le habían hackeado, ¿no? Curioso ese tema, curioso. Siguiente punto, Pipe aclara que hasta hace poco se enteró de que él no era inocente. Una de las cosas que Axel Dea acusaba a Pipe Pino es de que, a ver, Pipe Pino, si yo soy tal, ¿por qué me estás pidiendo colaborar? Y aquí Pipe Pino resalta que esta información, o sea, de que Axel Dea no era inocente, se enteró hasta hace poco, cuando el hacker le dio esta información. Es por eso que hasta hace unos días antes de que el hacker le diera esa información, de que Axel Dea era culpable, pues le invitaba a, en ese caso creo que a su urgencia, o le invitaba para colaborar, no sé muy bien. Y pues resulta que, eso chicos, Pipe Pino aún no se había enterado de que lo de las, lo de las acusaciones de Axel Dea eran reales en ese tiempo. Y por eso habrán como si nada. Siguiente punto, aclara que el hacker no nos amenazó, porque una cosa que dice Axel Dea es que el hacker amenazó a Pipe Pino y a Bryn, y él dice que no, que esto es falso. También aquí Pipe Pino responde a las acusaciones de Axel Dea, que era algo que seguramente muchos queríamos escuchar. Empezando con la miniatura de Tommy 11. ¿Qué dijo Pipe Pino? Pues aquí Pipe Pino admite que la cagó, que no sabe qué pasó por su cabeza para darle el listo bueno a la miniatura, pero que finalmente ya la eliminó y que no va a volver a cometer un error parecido, comenta Pipe Pino. Bueno, también dice a la gente que no le gusta su contenido, que le dé a no recomendar canal. Entiendo que Pipe Pino tiene muchos haters y les dice que por favor no, que básicamente si no le gustan sus videos, ignoren su canal y ya está. Siguiente punto, ok, también habla de la galera y enseña el directo, bueno, video de Dalas. Ahí no entendí muy bien el tema que quiso decir. Tengo que decir que el tema de la galera yo estoy un poco desconectado, pero bueno. Siguiente punto es que en el caso de Demente, porque sabemos que Pipe Pino fue acusado de branquear al Demente, él responde que en ese tiempo, o sea, en el tiempo que sacó el video del Demente fue hace cuatro años, pues en esa época Pipe Pino no hacía polémicas. Pipe Pino se dedicaba a contar historias y en este caso le tocó contar la historia del Demente. Como tal, en ese video no es que trate la polémica del Demente, sino cuenta su historia. Es por eso que como tal no habla de la polémica, pero dice que hoy en día si tuviese que hacer un video del Demente, evidentemente lo condena y acepta que es un pedo. Siguiente punto, también se entrevista a la chica que acusó a Xeldea. Dice que lo expuso para que no hayan futuras víctimas, también enseñó su VNI para que se vea que es del año 2008. Dice que en enero, después Axel, o sea, después de la llamada que tuvieron Axel, Pepino y Brin, dicen que Axeldea contactó a la chica en Instagram para pedirle que no le fune, le robo, tal, tal, tal. Y bueno, al final se le funó, ¿no? Y por último, tenemos al amigo de Axeldea, un crítico llamado HeyGrey, o HeyGrey. Y este chico, por lo visto, pues, sacó un video contra Axeldea, luego Axeldea le contactó por Discord para decirle que Pipe Pino estaba manipulando y que si tal, que si el hacker, todo esto. Y bueno, ese es el resumen del video de Pipe Pino, señores y señoras. Ahora bien, chicos, después, pequeña opinión personal, la tiene jodida Axeldea, ¿eh? La tiene muy complicada porque la respuesta ha sido bastante completa. La respuesta de Pipe Pino, no tiene desperdicio en caso de que estén siguiendo la polémica, creo que no hay desperdicio ver el video de Pipe Pino, la verdad. No tiene desperdicio, o en todo caso también el de Brin. Yo he hecho un resumen y un poquito los puntos más importantes. Y básicamente hay muchos temas que se han aclarado. Hay muchos temas que se han aclarado. También ha aprovechado este Pipe Pino para defenderse por sus polémicas pasadas. ¿No? Polémicas por las que nunca sabía pronunciar hasta el momento. Y bueno, he intentado buscar opiniones, pero evidentemente no hay muchas. No hay muchas. Oye, amigo, este es aparte, pero el parkour de Pipe Pino, ¿qué sentido tiene? Usando Enderpearls, dinamita y cubos de agua para avanzar más rápido. Bueno, el caso es que el video ha sido de completo. Creo que se debería dejar de lado el odio hacia este señor. O a este chico, vaya, porque creo que tiene 21 años, creo. El caso es que el video ha sido muy completo. Hay que dejar de lado el odio, porque yo sé que mucha gente odia a este señor. Este chico, pero es lo que hay. Eso no quita que la respuesta haya sido bastante buena y que ha sido muy completa. Creo que ha sido responder absolutamente todo lo de Acceldea. Porque yo he sentido que la respuesta de Acceldea ha sido contra Pipe Pino y omitir algunos puntos. Que sí, que la respuesta era destructiva. Porque de hecho la defensa de Pipe Pino a sus polémicas, por ahí no me quedó muy claro con lo de la galera y tal. Pero en lo demás, creo que el video está muy bien en cuanto a exponer el caso. Ya las polémicas de Pipe Pino son otra cosa. No que tendría que sacar polémicas de Pipe Pino y de Brin. Que para Brin no le daba, así que por eso se metió más con Pipe Pino. Pero bueno, ¿qué es lo que hay chicos? ¿Ves lo que hay? ¿Qué es lo que hay por ahora?